Vámonos rápidamente a lo que le estaba platicando con el tema de Estados Unidos. Y es que desde la mañana de este martes resulta que una veintena de personas se manifestaron por la posible detención de Donald Trump, el expresidente de Estados Unidos, y que ahora está enfrentando varios momentos ahí, causas judiciales. La más reciente se encuentra en la Fiscalía de Manhattan y se centra sobre todo en un presunto pago de 130 mil dólares a una artista. El problema no es que haya un video o que haya, algunos califican como si hubiera tenido alguna relación con alguna otra persona. El problema es que este dinero, este monto que él paga, lo hace justamente en medio de su campaña rumbo a la presidencia. A propósito de lo que nos comenta, vaya que Trump es un personaje polémico y siempre causando conversaciones encontradas. Hay quien sí o hay quien no, nunca ha estado a favor justamente de sus actitudes, de sus formas, de su discurso. Y bueno, pues ahora lo que está enfrentando ahí en Estados Unidos tuvo acá un respaldo, vamos a decirlo, ligero, sobre todo de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, que dijo que esta posible detención de Donald Trump es para que no contienda por la presidencia en el 2024. Y calificó este hecho como algo antidemocrático. Está declarando el presidente Trump, que lo van a detener, pero no nos estamos chupando el dedo de que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese el candidato. Y eso es completamente antidemocrático. Bueno, siempre hay alguna similitud o alguna coincidencia con el presidente, bueno, expresidente Donald Trump, pero bueno, incluso cuando estaba él gobernando Estados Unidos y que bueno, fue cuando entró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veamos que sigue en este tema de Donald Trump. ¡Gracias!